Desde el Partido Socialista han presentado una moción para la aprobación de un plan estratégico regional de igualdad de oportunidades y salarios. Además, han querido dejar claro su apoyo a la huelga. Y nosotros lo primero que queríamos poner en valor es que nos hubiera gustado, y así lo hemos intentado, que no se celebrara este pleno hoy, día 8 de marzo, que se celebrara cualquier otro día de la semana, porque creemos que estas cuestiones que hoy debatimos, desde luego importantes, podían haberse debatido cualquier otro día. La moción de los socialistas ha sido enmendada por todos los grupos, incluido Podemos. Esta huelga es un auténtico hito democrático y no podemos quedarnos en entender que es solamente un paro laboral de dos horas. Y desde el PP han presentado otra moción para pedir al Gobierno que elabore un código de regulación de la policía sexista. En cuanto al día de hoy, hacen balance. Yo creo que hay que hacer balance y ver que hoy es un día en el que efectivamente hemos conseguido unos logros, pero también es cierto que tenemos que mirar al futuro y ser plenamente conscientes de que aún queda mucho trabajo por recorrer. Desde Ciudadanos recuerdan la necesidad de impulsar leyes garantistas. El camino no es ponerse a repartir carnet de buenos y malos feministas, sino trabajar por lo que nos une y sacar adelante reformas que nos benefician a todos y a todas. El otro gran tema durante la sesión de hoy ha sido la propuesta de Podemos para que la gestión de las ITV sea totalmente pública. La Asamblea lo ha rechazado, aunque sí que avanza la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de Ciudadanos que pide liberalizar el sector pese al rechazo de PP y PSOE.